Hola a todos y bienvenidos al canal Meteor Windy. Hoy domingo 16 de mayo quiero hablaros del ciclón tropical Tautae que como ya os anunciamos anteriormente en otros vídeos se ha fortalecido de tal manera que ya es un huracán o un ciclón tropical de categoría 2 y que bueno sabéis que es el primer ciclón tropical de esta temporada en esta cuenca, es decir, en la zona del Océano Índico en la parte norte. Bueno pues es muy peligroso este ciclón tropical de hecho ya hemos visto imágenes de la India de claramente como toda la costa occidental ha sido afectada ya por la fuerza de por una parte las lluvias también vientos huracanados en todo lo que es la costa occidental de la India y desgraciadamente lo peor está por venir porque se espera que para el próximo martes entre por este estado por este departamento que haya la parte más noroccidental de la India el estado de Gujarat y bueno de hecho ya se están evacuando a más de 100.000 personas se prevé que se evacúen para evidentemente evitar el máximo peligro a todas estas personas. Ahora mismo es un huracán o un ciclón como se les llama allí de categoría 2 con vientos de 169 kilómetros por hora y ha ido bordeando de sur a norte toda la costa occidental de la India. Si ponemos el mapa del radar veréis claramente que bien se ve el ojo, la estructura y al mismo tiempo pues como ha ido bordeando toda esa costa y por supuesto como estáis viendo ya dejando muchísimas muchísimas tormentas en toda esa zona y dejando muchísimas lluvias. De hecho incluso vais a ver ahora a continuación como los radios de hasta donde afectan los vientos realmente están siendo también muy importantes. De hecho vientos de por ejemplo más de 64 kilómetros por hora están llegando desde la costa hasta el interior a más de 200 kilómetros. Vientos de 90 kilómetros por hora están llegando hasta 80 kilómetros desde la costa hasta su interior. Es decir que como estáis viendo podríamos decir que prácticamente toda esta zona está siendo afectada claramente por los vientos y al mismo tiempo por supuesto como estáis viendo sobre toda la zona de la costa por las lluvias. Vamos a ver qué es lo que podemos esperar para las próximas horas. Mirad, en primer lugar si ponemos lo que el centro conjunto de advertencia de tifones del Pacífico nos indica como veis es que va a llegar para el próximo martes prácticamente entre el martes y el miércoles perdón, entre la madrugada del martes va a llegar con vientos de 95 nudos es decir, estaría entre categoría 2 o categoría 3 rondando la categoría 3 con vientos de 175 kilómetros por hora y entraría por esta zona y por esta población. El oleaje se espera que sea de 8 metros en esa zona y por supuesto las rachas de viento van a ser muy superiores a los 175 kilómetros por hora es decir, se esperan rachas de 240 kilómetros por hora. Por otra parte vais a ver luego en una población que las acumulaciones de lluvias se esperan que sean más de 250 litros en algunas zonas luego, por lo tanto, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Si vemos ahora mismo cómo lo sigue también este instituto que es muy importante que nos hace ver muy bien de forma muy sencilla y podemos seguir precisamente todos estos ciclones tropicales observar que ahora mismo aunque tiene categoría 2 sin embargo se va a intensificar a categoría 3 y cuando llegue al estado de Gujarat probablemente esté, como os he dicho, entre 2 y 3 de categoría. De hecho, además, podemos incluso ver muy bien aquí claramente cuándo se espera que aumente esta intensidad aquí veis que ahora mismo, por ejemplo, mayo día 16 bueno, pues se espera que durante el día de hoy pueda llegar incluso hasta cerca de la categoría 4 como estáis viendo aquí podría llegar a los 115 nudos muy cerca de la categoría 4 luego, por lo tanto, vemos la seriedad de este ciclón y aquí veis también en este mapa hasta dónde están llegando los vientos como veis, el círculo rojo pasa por la costa de hecho, cuando estaba más en la parte del sur entraba más ese círculo rojo a la zona de la costa queriéndonos decir que los vientos evidentemente eran huracanados en toda la zona de la costa es decir, vientos de entre 118 en adelante los kilómetros por hora que tenían y luego la raya verde o el círculo verde nos indica hasta dónde llegan los vientos de categoría de más o menos de 90 kilómetros por hora es decir, como si fuese una tormenta tropical fuerte y el radio o el círculo azul nos indica hasta dónde llegan los vientos de más o menos unos 64 kilómetros por hora y como veis realmente abarca una buena parte de la costa occidental si nos vamos ahora a Windy para que podamos ver exactamente claramente lo que se espera para los próximos días veréis claramente cómo sería esta zona por donde entraría este ciclón la más afectada como veis aquí vamos a ver si nos deja las poblaciones que están muy cerca aquí que veis aquí hay una población que ahora os la voy a mostrar sería la más afectada vientos de más o menos 229 kilómetros por hora y todos los modelos más o menos nos indican lo mismo para que veáis lo que se espera en toda esta región en cuanto a lluvias vamos a poner el mapa de lluvias y observar que las lluvias podrían llegar como estáis viendo a los 250 litros por lo tanto las inundaciones prácticamente están garantizadas en esa zona hemos puesto en Meteo Blue también una de las poblaciones que podrían ser las más afectadas por donde se espera que pase este ciclón tropical o huracán es la población de una y observar que para el lunes podrían llegar hasta los 200 litros la cantidad de agua que se espera y el martes podría llegar incluso hasta los 250 litros sumando los dos días como veis cantidades realmente de 400 litros podría ser dependiendo del modelo el promedio es ahora mismo de alrededor de 250 litros por lo tanto muchísimo muchísimo cuidado con este primer ciclón tropical de la temporada en la cuenca del índico norte que como veis claramente es un huracán muy peligroso se va a seguir intensificando en las próximas horas y cuando llegue el martes a esta zona del noroeste de la India vamos a ver exactamente qué es lo que puede ocasionar pero ya os digo que vientos de 175 kilómetros por hora sostenidos rachas de más de 220 kilómetros por hora olas de 8 metros y lluvias de más de 200 250 litros por lo tanto mucho mucho cuidado y por supuesto hacer caso a todas las advertencias de las personas que en este caso puede que desde allí a lo mejor puede que alguien nos siga también aquí al canal Meteo Windy gracias por seguirnos espero que este vídeo os haya gustado nos vemos en próximos vídeos gracias